hacer, ¿qué era lo que más disfrutaba hacer en su vida? La lectura. ¿Leer? Leer, a ella le encantaba, ella tuvo la dicha por el trabajo y por sus proyectos, que no solo los llevó, no solo fueron sueños, sino al final fueron proyectos y realidades, le permitió viajar a varios países, entonces siempre buscaba, era amante de la lectura y del arte, le encantaba mucho la pintura, le gustaba leer e incluso coleccionaba, era coleccionista incluso, le encantaba mucho lo de las, había muñequitas, en mi casa hay un juego de muñequitas, muy interesante, de varios países, entonces ya sea mi papá o mi mamá que viajaba, ella siempre compraba alguna muñequita para tenerla, y eso es lo que tenemos todavía en la sala, que ella todavía lo arregló antes de que ella partiera. ¿Cuál crees tú que ha sido de las lecciones más grandes que ella te dejó, algún consejo que ha sido tan útil para ti en tu vida, cuando ella estaba y ahora que ella no está tan bien? Pues, ¿qué te puedo decir? Lo que siempre me decía ella, hace lo mejor que puedas y trata de hacerlo con el corazón, porque no vale hacer cosas a medias, todas las cosas se hacen completas, porque estás poniendo tu esfuerzo, estás dejando una huella en todo lo que haces, entonces hay que hacerlo, si no al 100, al 200%. Nosotros queremos compartir contigo y agradecerte, compartirnos un poco de la gran vida de tu mamá, ella fue una persona, una líder muy importante, ahorita hablamos de su parte íntima, de su parte personal, de su parte mamá, sin embargo como mujer es alguien que ha dejado una huella muy importante también en el país, y por eso queremos regalarte a ti con todo cariño este pequeño homenaje que le preparamos. Gracias. En San Juan Comalapa, Chimaltenango, se escribió una hermosa historia de amor de la mano de una madre excepcional, su nombre, María Luisa Curruchiche. Mi madre era una mujer sumamente especial, una mujer soñadora, emprendedora, justa. Dejó una huella grande, era la única mujer de tres hermanos y la vida le permitió unir su camino con un hombre que la impulsó a un futuro diferente, apoyándola a entrar a la universidad a los siete años de matrimonio, lo que le permitió graduarse como socióloga en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, sobre todo sus consejos y sus orientaciones, no importando ya la edad de cada uno, pero siempre era una persona que de alguna manera orientaba mucho más allá de la edad, y eso hacía que se ganara el respeto. Lo vimos como una más orientadora, disciplinada, pero también muy... María Luisa fue la primera mujer maya en editar para la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala un libro de cocina en Cachiquel y Español. Además fue consultora para varias organizaciones que impulsaron el trabajo de género y equidad en diversas comunidades, tomada por muchas organizaciones mayas como especialista en género y feminismo. Una mujer excepcional. Una mujer especial. Era cariñosa, pero también era muy seria, muy objetiva, muy crítica. Pero también había esos momentos en que bromeaba, y bromeaba muy, muy bien, y nos hacía reír a todos. Era el centro de la familia. La extraño. Pero también le digo que la quiero mucho. Gracias, gracias a la vida que me dio la oportunidad de conocerla. Su profesionalismo la llevó por el mundo a exponer temas sobre cosmovisión y pueblos mayas. Además, María Luisa creía en la autosostenibilidad, y a través de otro grupo de mujeres mayas, logró empoderar a muchas a salir de su zona de confort, motivándolas a crear sus mini proyectos para salir adelante. Un sueño de María Luisa era crear el primer museo del traje maya. Para ello coleccionó la mayoría de trajes del país, desde los más antiguos hasta las versiones más modernas que se han ido modificando. Esta colección también abre la puerta a un sueño pendiente, crear un libro con la información de toda la colección. La guardo aquí en mi corazón, y reconozco que su estancia en la otra vida, su estancia en el corazón del cielo, la reconozco como una gran estrella que sigue brillando. Hoy yo le diría que quisiera ser un poco como ella, una mujer con mucha sabiduría. Ojalá yo pudiera ser en algún momento como ella. Sus hijos se sienten sumamente orgullosos de su madre, honrados por haber sido criados bajo la tutela de una mujer ejemplar, luchadora y llena de conocimientos y amor. Por eso y mucho más, hoy recordamos y homenajeamos a María Luisa por haber sido una madre excepcional. Ya lloramos las dos. Yo creo que no vamos a poder hablar mucho más, ¿verdad, Juanita? Nunca había oído hablar a mi papá después de la muerte de mi mamá. Y nos dejó un gran vacío, la verdad. Fue el centro de nuestra familia. Tuve la, no sé si mala suerte o no, de no haber tenido más hermanos, pero su ausencia ha sido difícil de llevar sola. Muy difícil y, pero nos dejó un montón de enseñanzas. Ella vive en nuestro corazón, en nuestra alma, en cada cosa que decimos. De repente estamos en la mesa, en la sobremesa y, como dijera mi mamá. Claro. Lo que decía mi mamá. Mi mamá estuviera, dijera tal y tal cosa. Entonces, creo que mi mamá no se fue del todo. Tal vez físicamente sí, pero su alma, su energía sigue rodeando nuestra casa y a cada uno de nosotros. Y su partida ha sido muy, digo, ha sido muy reciente y a pesar de eso, los sentimientos, por supuesto que saltan de esta forma, pero qué rico poder recordarla agradeciendo todo lo que hizo. Porque más allá de darnos a una doctora para Guatemala, de cuidar a los nietos, de dar todo su amor, todo lo que vimos en el reportaje también, qué lindo el poder decir ella, ella es mi mamá. Gracias, Juanita, por compartirlo con nosotros, de todo corazón. Gracias, Tuti, muy amable. Y quiero compartir contigo, la familia, queremos compartir contigo algo de lo que ella hacía y su último diseño es esto que queremos porque solo hubieron dos que pudo hacer. Y queremos que tu familia lo pueda tener como un recuerdo de lo que fue mi mamá. Ay, qué lindo. A ver, que no se me vaya... A ver, va a estar difícil de abrir bien. Ay, qué lindo, qué lindo, qué especial. Gracias por darme a mí este honor de tenerlo en mi casa. Ella lo diseñó, esa tela, esa forma de huipil, ella lo diseñó y mandó a hacer, pensaba lanzar su línea. Pero se quedó en eso y nos entregaron casualmente dos, que fue lo último que ella mandó a hacer. Qué especial, muchas gracias por este regalo tan lindo, tan grande y especial. Sí, y que un pedacito de María Luisa Curuchiche te acompañe en tu casa. Gracias, gracias por eso. Tenemos que irnos a la pausa rápidamente y tenemos mucho más que compartir con ustedes. Seguimos con más de esta serie de homenajes a las mamás lindas, hermosas, amadas, que ya no están. Pero no por eso nos siguen siendo lindas, hermosas y amadas, por sobre todas las cosas. Porque recordarlas, recordarlas con gratitud, recordar sus lindos momentos, recordar sus lecciones, vivir las grandes enseñanzas que seguramente nos dejaron, eso las mantiene vivas. Y hace que sigan viviendo por muchos más años de lo que la vida misma nos da. Y me da mucho gusto presentar a quien ahora me acompaña. Él es Luis Fernando Laguardia. Gracias por estar con nosotros, Luis Fernando. Bienvenido. Gracias, Tuti. Igualmente un honor estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Y si abrimos un poquito más la toma, usted verá que aquí hay una silla vacía. Y es que esta mamá que vamos a platicar a continuación, mamá de Luis Fernando, es también mamá de otros dos jóvenes. Uno de ellos no nos puede acompañar, Marlon, pero también es mamá de un gran amigo, un gran colaborador, Jorge Laguardia. Él es productor de un show con Tuti. Jorjito, voy a pedir que pases. Por favor, te vas quitando sin quitarte todo él. Y me traen un micro para Jorjito, por favor, porque vamos a platicar de tu mami, Jorjito. Gracias, gracias. A ver, empezamos a platicar. Voy a empezar contigo en lo que traen el micrófono a Jorjito. Luis Fernando, tu mami, Leslie de la Guardia. ¿Qué recuerdas tú de ella? Ah, muchos recuerdos. La verdad que no puede cifrarse uno en uno, pero lo más importante y lo que uno recuerda de ella es su paz interior, su don de dar amor. ¿Verdad? Porque es una mujer que por las vicisitudes muchas veces mi papá por su trabajo viajaba mucho al interior. Nos quedábamos, solo somos tres varones, te podrías imaginar eso, que era en casa. Y más sin embargo, con amor, con mucha paciencia y con mucha, era una mujer muy estricta, porque tenía que controlar a tres niños, ¿verdad? A una edad de seis, siete, ocho años de estar los tres, le dábamos mucha batería. Más sin embargo, ella con mucha paciencia, con mucho amor, pues nos enseñó que eso era parte de la vida fundamental. El servicio, a ella le encantaba mucho servir a la gente, era muy entregada también a la iglesia y eso lo hacía, para nosotros es un ser divino, ¿verdad? Seguro, seguro, y la guarda de esa forma, ya tenemos micrófono, ya te escuchamos. Jorjito, pues era una pequeña sorpresita también, con mucho cariño, porque sabemos el gran amor que tú tienes por tu mami también. Tutín, gracias por ser parte de la travesura que queríamos para más personas que ven tu programa, porque es un regalo para todo mundo. Mi mamá, como decía mi hermano, una mujer divina, y lo que queríamos lograr con este episodio es honrar a esas reinas de la casa, que no nos damos cuenta. Se nos pasan los días, se nos pasa el trabajo, el estudio, creemos que son eternos, porque eso es lo que uno quiere, que sean eternas y que nunca se vayan, y que no tengan ese amor y esa comida, y así como ella nos trataba. Los tres teníamos una relación distinta con ellas, yo tenía con ellas una conexión diferente, y de pronto, nunca me lo imaginé, y la partida se dio en el momento cuando menos nadie se lo esperaba, y no te hablo solo de nosotros tres como hermanos, sino que el amor de ella daba para muchas personas, y no sé cómo lo lograba, no sé cómo lo lograba, y así hay muchas madres en Guatemala, que lo dan todo. Ella, si nos vamos al tema material, ella tenía, lo poquito que le daba a sus manos, ella lo repartía para todo mundo, y nosotros así no sabíamos cómo lo hacíamos, cómo lo hacía. Comidas, invitaba a todo mundo, ella era el centro de todo, ella se encargaba de todo, y decía yo, tenemos que honrar a esas mamás, que se nos van en el momento que menos lo esperamos, posiblemente en otros procesos, es algo que ya sabemos que posiblemente va a suceder por el tiempo, por algo más. En nuestro caso fue, la vida nos la arrebató cuando menos lo imaginábamos, pero también la vida nos ha enseñado de que alguien arriba está pendiente de sus lindas personas, y ese era el miedo que nosotros nos daba, porque ella era un ángel en la tierra, con todo mundo, con la familia, con las amigas, con la gente de la iglesia. Y qué increíble que en el momento en el que se va, muchas veces, cuando se van estas personas tan especiales, uno se entera de muchos más aspectos de sus vidas. Te quería comentar, ella, pues sus últimos años de vida se entregó mucho a la iglesia, y visitaba enfermos, y yo sabía, y ella me decía, fíjese que me metía a tal cosa, pero uno no tenía el impacto que ella realmente... No dimensionaba. Correcto, esa es la palabra, no se dimensionaba, y como dice mi hermano, en el velorio, en el entierro, llegó mucha gente a agradecernos, y miren, es que su mamá, gente muy sencilla, muy humilde, ella eso no lo veía, no le importaba, y a donde fuera ella llegaba, y fue muy especial, ¿verdad? O sea, lo llenó a uno, pues la partida fue muy dura, pero todas esas cosas nos hicieron muy fuertes y nos llenaron de mucho orgullo, y es lo que nos tiene aquí de pie, ¿verdad? La ida, la partida de la madre, se podrán imaginar, es durísimo, pero todas esas cosas que posteriormente nosotros nos fuimos llenando, llenando, nos han hecho estar aquí todavía, ¿verdad? Y que cuando alguien ha vivido una vida tan plena, tan grande, como la que vivió su mami, doña Leslie, da vida a quienes la conocieron, y nosotros a través de este pequeño homenaje queremos regalarles a ustedes también un momentito de toda esa vida, y todo ese amor, y todas esas cosas lindas que ella dio a los demás. En el cielo hay una estrellita que brilla con luz coqueta, resplandeciente y llena de amor. Su nombre es Leslie Noelia, madre, abuela, esposa, amiga, colaboradora, pero principalmente una servidora de Dios. Una mujer que nos dejó grandes enseñanzas en esta vida, una de ellas la fe, una mujer de mucha fe, en mi caso que soy casado, con mis hijos, y gracias a Dios llevo un matrimonio muy reflejo de lo que eran ellos en vida con mi padre. Pues mi madre, una mujer especial para todos, demostrando mucho amor, mucho cariño, una madre entregada a su hogar, fiel ante todas las cosas, una mujer que si uno puede tener un ejemplo de fidelidad es ella. Tuvo que ejercer el papel de padre y madre y eso la hizo muy especial, porque tener tres niños de ocho, nueve, doce años que éramos en ese entonces, creo que era tarea titánica y la logró sacar con creces, con amor, y aún así le sobraba para darle a la demás gente, a la familia. Leslie fue una mujer...